Recuerda que hace poco participé en una dinámica de Doritos y gané bastantes premios como Xbox Live Gold, Game Pass, juegos y bueno, en los próximos videos tendrán información de cómo ganar algunos. Así que bueno, si quieres estar más informado, te recomiendo seguirme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, el que sea de tu agrado. Y bueno, sin más que decir, ¡comenzamos! Muchos de mis seguidores todavía siguen en la old school de las consolas, y bueno, ya se vienen las temporadas navideñas, donde todos adquieren sus nuevas consolas, día de reyes, fin de año y bueno, pues me veo en la necesidad de hacer este video y responder la pregunta que siempre me hacen, ¿Qué me recomiendas? ¿Una Xbox One o una PlayStation 4? Y bueno, me veo en la necesidad de hacer este video con una opinión totalmente imparcial. Así que bueno, no voy a ser fanboy ni me voy a ir a un otro lado. Voy a mencionar que tiene una consola y que le falta. Así que bueno, pues ¡comenzamos! Comenzaremos con Xbox One. Voy a comenzar con la compatibilidad y la retrocompatibilidad. Esto es algo bastante bueno, bueno, depende cómo lo quieras ver. En cierta parte, una es para creadores de contenido y la otra para todo tipo de persona. En la compatibilidad me refiero con webcams. ¿A qué me refiero con esto? Pues vaya, si tú tienes una webcam, por ejemplo una Logitech o algo así, pues la puedes conectar a tu Xbox One y ocuparla para hacer streaming en Twitch, que es algo bastante innovador y bueno, es algo de buena parte de Microsoft Xbox de que nos acepte meter otras webcams que no sean especiales de Sony. En el caso de Sony, pues vaya, ahí sí te lo niego un poco. Y a la retrocompatibilidad, supongo que su palabra lo dice, con los juegos retro. Actualmente ya hay muchos juegos del Xbox normal y la mayoría de la Xbox 360. Si tú tienes un disco de Xbox 360, así en físico lo metes a tu Xbox One y se pone a instalar y ya lo puedes jugar. Y si lo tienes descargado en tu historial de descargas de Xbox 360, igual se te transfieren a la Xbox One. Vaya, es como si tuvieras un Xbox 360 y es algo bastante innovador y bueno, en serio es algo que agrada bastante. En el caso de PlayStation 4, tiene juegos retrocompatibles, pero aquí viene lo malo. Los vas a tener que volver a comprar y solo son juegos los que están adaptados, son muy poquitos. Por ejemplo, la saga de los Uncharted. En ese caso, pues vaya, solo los juegos que más piden. Pero bueno, en el caso de Xbox 360 son la mayoría. Ahora una ventaja que ustedes los de Xbox One desconocen. Que es el Short Play de PlayStation 4. ¿A qué me refiero con esto? Muchos desconocen esta idea porque yo cuando llegué a PlayStation 4, nunca la había escuchado y es una función bastante buena. Bueno, vamos a suponer tú y tu amigo tienen PlayStation Plus, ya lo tienen contratado y por ejemplo, tu amigo tiene FIFA. Supongamos que tu amigo es puto y tiene el FIFA 19, ¿no? Ya gastó y todo, pero tú no quieres comprar el FIFA porque vaya, a ti no te gustan ese tipo de juegos, pero quieres jugar para pasar un buen rato con él. Pues vaya, simplemente lo que tiene que hacer es meterse al juego, presionar el botón de Short Play, por ahí buscas y le puedes streamear el juego a tu amigo. Y vaya, le cederías como el segundo control. Y en el caso de Goodwood War, que es un juego que solo se juega de una persona, pues vaya, podrían streameárselo y estarse pasando el control uno a uno y así jugar los dos. Y vaya que la velocidad no es lenta. Te piden mínimo 3 megas de internet de subida. Y bueno, creo que hoy en día todos tenemos 3 megas de subida. Y si no los tienes, pues ahí sí habrán dificultades. Pero es una función muy buena. Ahora vamos con algo que tiene mucha controversia de PlayStation 4. Y es su control. La verdad es que su control es una maravilla. Si tú eres Xbox, obviamente no te vas a acoplar al control de PlayStation 4. Vaya, es mucho el cambio. Pero bueno, si juegas ya unas horas, te empiezas a adaptar. La verdad que no es nada difícil. No necesitas jugar todas las Play para adaptarte al control de PlayStation 4. Bueno, vamos a hablar del control a su 100%, a su máximo esplendor. ¿Qué es lo que tiene? El touchpad. Muchos creen que es una función tonta o bueno, que no tiene ninguna utilidad. Y sirve para bastantes cosas en los juegos. El caso, lo que a mí más me gusta, es cuando lo ocupas como teclado. Se pone el teclado de PlayStation 4. Y bueno, pues tú manejas con el touchpad y puedes ir poniendo letra por letra. Y todas esas cosas. Es algo bastante bueno. Al principio no me acomodaba, pero con el tiempo ya fue mucho más habilidoso yo y ya me gustó. Al contrario de Xbox One, pues vaya, le podemos conectar un teclado. Y bueno, si no tienes el teclado, le tienes que comprar un teclado adicional y bueno, ya ocuparlo. Y bueno, en los dos casos vas a adquirir algo. O comprar un teclado físico o un teclado del control de Xbox One. Y bueno, ya estás invirtiendo. En el caso de PlayStation 4 ya te lo viene incluido con el control. Y bueno, esto también genera mucha controversia. Y me refiero al que el control de PlayStation 4 es recargable. Ya saben que hay muchos momazos al respecto de que le hacen burla al Xbox One por no incluir, vaya, pues la batería ya incolustrada en el control. Y no tener que comprar un carga y juega o baterías recargables. Pero bueno, ustedes pueden tener su control igual recargable. Pero vaya, son costos extras. O sea, no vienen incluidos. Con el control de PlayStation 4 simplemente lo conectas a la luz, a la consola y bueno, ya puedes cargarlo. Que es algo bastante, bueno, bastante innovador. Y siento que Xbox para su próxima consola debería de incluirlo. Ahora vamos con cuestión de precios y variedades y vaya accesibilidad al usuario. ¿Por qué? Porque si tú eres un usuario en Xbox One, tienes la posibilidad de elegir una de las tres suscripciones. O si eres rico, puedes elegir las tres, que es Xbox Live Gold, Xbox Game Pass y el EA Access. Y próximamente creo que se va a lanzar otra. No tengo mucha información al respecto. Y bueno, también es mayor accesibilidad al usuario. ¿Por qué? Porque la Xbox Live Gold es mucho más barata. Son 18 dólares, más o menos 350 pesos. En el caso de PlayStation Plus son de 25 dólares, 470 pesos. Y bueno, este tiempo que te di, vaya, la suscripción de Xbox Live Gold, tanto PlayStation Plus, fueron de tres meses. Entonces, pues vaya, si hay una diferencia un poco grande en precios, bueno, para mí es grande. No sé si tú eres rico y bueno, no tengas complejidad en eso. También el Xbox Game Pass es barato. Y bueno, el EA Access cuesta 399 pesos, 400 pesos, 12 meses. 12 meses, o sea, es un año completo. Y bueno, está bastante barato y son juegos muy buenos. Bueno, cuando yo lo tenía, tenía el Battlefield 1, el Plantas vs Zombies. Creo que tenía todos los Battlefield. Entonces, vaya, en verdad es una buena opción. Y si eres fan, pues vaya, de EA Access, pues sí, de los juegos de deportes, pues te van incluyendo los juegos. Por ejemplo, el FIFA 18, el 17 y bueno, pues esos juegos que ya están disponibles para Xbox One. Y bueno, creo que llegan a dar betas, por ejemplo, del FIFA 19, que acaba de salir, ya salió. Pero antes supongo que les dieron una beta igual a los de EA Access para jugar el FIFA 19. Eso suelen hacer, la verdad, no sé si lo hicieron. Ahora, algo por lo que también genera muchas controversias de PlayStation 4. Me refiero a las exclusivas. Sé que hay mucha controversia con esto y la verdad hay que ser sincero. Yo antes de jugar PlayStation 4 pensaba que esto no era un factor clave. ¿Por qué? No sé, era muy tonto. Pero bueno, una vez jugando PlayStation 4, me di cuenta que los juegos como Uncharted, el Good War, el Horizon, juegos así que en mi vida había jugado en Xbox porque no están disponibles, pues vaya, son muy buenos. Créanme que yo soy una persona que no juega muchas campañas. En sí, en Xbox solo me he jugado algunos Gears of War. Bueno, me he jugado todos los Gears of War. Algún Halo, a la mitad, ni a la mitad. Pues vaya, solo me gustan pocos juegos. Se los voy a reducir. Sin encambio, en PlayStation 4 he jugado los juegos como el Spider-Man, el Good War, el Horizon. Juegos, vaya, juegos muy buenos. Y créanme que me los he pasado sin aburrirme. En verdad, en verdad se los juro, vale la pena por las exclusivas de PlayStation 4. Son juegos muy entretenidos. Y bueno, pues simplemente sí se la lleva de calle. Los juegos son muy buenos. Ahora, un factor de Xbox One que es más para los creadores de contenido. O si quieres grabar tus clips por hobby para presumírselos a tus amigos con la más alta calidad, Xbox One es la indicada. ¿Y esto por qué? Porque si tú tienes una Xbox One X, pues vaya, puedes grabar incluso hasta en 4K. Y si tienes tu Xbox One normal, creo que es 1080p. Y si le conectas un disco duro externo mínimo de 500GB, puedes grabar en mejor calidad. Y bueno, es algo bastante innovador y bastante bueno. Al contrario de PlayStation 4, los videos son de muy baja calidad. Y no hay punto de comparación. En serio. Sí, para creadores de contenido yo recomiendo la Xbox One. Ahora, voy a decir dos factores, dos ventajas de PlayStation 4 porque están muy ligadas. Y la verdad es que esto me saca de onda. No lo sé. Es algo que me mantiene con la duda, espero y alguien me lo puede explicar. Pero bueno, voy a decir por qué. Los juegos de PlayStation 4 tienen muchos mejores gráficos. Siento que aprovechan al 100% todas las consolas de Play. No sé. Yo lo he visto y bueno, ustedes saben que PlayStation siempre ha tenido la fama de tener muchos mejores gráficos. Y siempre ha estado esa duda. Y PlayStation 4 no fue la excepción. Pues vaya, yo jugué los juegos como el Uncharted, el Spider-Man. Y son juegos que tienen gráficos devastadores. Y no se queda atrás el Good War. ¿Y a qué me refiero con esto? Los juegos tienen muy buenos gráficos, incluso mucho mejores que los de Xbox One. ¿Y a qué viene esto? A que los juegos pesan muy poquito. El Good War pesa 45 GB. En el caso de Xbox One, el Gears of War pesa más de 100 GB. ¿Por qué? No entiendo, no entiendo. Entonces, aquí viene el factor clave. Si te vas a comprar una Xbox One o una PlayStation Standard, pues las Standard, el almacenamiento que te manejan es de 500 GB. Pues vaya, simplemente en Xbox One con el Gears of War, el Halo, el Fortnite, algún otro jueguito, ya se te llenó tu memoria. Y les voy a poner una captura de todos los juegos que tengo solo con 500 GB en mi PlayStation 4. Y me sobra espacio. Chúpate esa. La verdad no tiene lógica, no sé por qué pasa eso, pero bueno, muchos mejores gráficos y pesan muchos menos los juegos, en verdad, en verdad, no sé ni cómo expresarlo. Y bueno, como acabo de decir un super factor de PlayStation 4, lo voy a recompensar con uno que en verdad me gusta de Xbox One. Y creo que muchas gentes, muchas personas, muchas gente, suena muy naco, se van a decidir por este factor. ¿Cuál? Bueno, mejor atención al cliente. En serio, Xbox te ama, güey. Xbox te cuida. Xbox es Dios. Lo voy a decir en pocas palabras. ¿Por qué? A mí cuando se me descompuso mi primera Xbox, la del primer modelo, vaya, me puse muy sad. ¿Por qué? Porque el factor fue que ya pasaban como dos meses de la garantía. Y bueno, no lo sé. Me puse muy aguitado porque tenía que comprar otra consola. O bueno, dejar de jugar y seguir jugando con la Xbox 360. Y bueno, me puse muy sad, pero seguí buscando la garantía, vayas, seguí buscando en el soporte de Xbox hasta que me atendieron y todo. Les expliqué el error y bueno, hicimos unos test por llamada y al final llegaron a la conclusión de que mi Xbox vino mal de fábrica. Entonces ellos se encargaron, hicieron todo el papeleo, todos los gastos para que yo la mandara por paquetería. Y bueno, no me costó nada simplemente buscar la caja y dárselas. Pero vaya, vaya, comprar una caja, comprar otra Xbox One es algo bastante loco, ¿no? Es mucha diferencia. Entonces bueno, mandé la Xbox, me la regresaron, no quedó. Les volví a llamar y me regresaron una nueva. Vaya, yo les tuve que dar la viejita y me trajeron una nueva que hasta la fecha todavía la tengo. Entonces vaya, creo que es un factor clave, ¿no? En el caso de PlayStation 4, supongo que ustedes vieron un video de Dross en el cual su consola de PlayStation 4 no sirvió, se le descompuso, fue el primer modelo. Y yo también les digo del Xbox One, el primer modelo, pues vaya, se le descompuso y ni porque es Dross le dieron otra. Pues vaya, en serio es algo que me sorprende bastante. ¿Y por qué digo esto? Porque PlayStation 4 no se hace responsable. Igual hubieron los rumores de cuando les hackearon un chingo de cuentas, PlayStation 4 no se hizo responsable. Entonces vaya, creo que es un factor clave y es mayor seguridad la que te da Xbox One. Me han hackeado cuentas y Xbox me las ha regresado. Entonces bueno, vamos con otro factor de PlayStation 4. Es sobre los temas con movimiento. O sea, esto es más de personalización. Si tú quieres tener tu consola muy personalizada, aquí bien kawaii y toda la onda que se vea de lujo, pues los temas tienen movimiento y son bastante buenos. Y también, otro factor es los juegos sin conexión. Tú puedes jugar sin conexión siempre y cuando tengas PlayStation Plus. Pues vaya, puedes jugar cualquier juego y está bastante bien, es un factor clave para mí. Y bueno, también otro de Xbox One ya así de rápido es el Xbox One Guide. No sé cómo se diga, pues vaya, esto es para que tú conectes, por ejemplo, si tienes otra PlayStation 4 aparte de tu Xbox One, la puedes conectar en el puerto adicional HDMI y ahí manejar todo. Entonces no necesitarás estar cambiando de HDMI y todo y manejar todo desde tu Xbox One. Igual, si tienes otra consola, por ejemplo, otra 360, igual la puedes conectar. Es algo bastante loco. Y bueno, otro factor clave que igual estuvo en Xbox 360 y está en Xbox One son los avatares y próximamente van a ser actualizados. Esto le da, vaya, le da mayor realismo al juego porque hay juegos, por ejemplo, los de loritos que hubo en Xbox 360 que podías jugar con tus avatares y todas esas mierdas. Pues vaya, en serio, está bastante bien. Está bien para pasar el rato y que tus amigos vean cómo está tu avatar y bueno, para que las gentes que no te conozcan vean más o menos cómo eres, no sé. Pero bueno, es algo que no tiene Play. Y con esto cerramos con una pregunta que me voy a plantear yo mismo para que ustedes, vaya, tomen su última decisión. Si no tuvieras ninguna consola, ni la Xbox One, ni la PlayStation 4 y ya supieras todo lo anterior mencionado, ¿qué consola elegirías? Esto, espero, no influya mucho porque yo soy yo, ustedes son ustedes y bueno, yo soy un poco tonto. Pero les voy a contestar sinceramente, sin rodeos, yo elegiría otra vez Xbox One. ¿Por qué? Porque en Xbox One están todos mis amigos y todos mis seguidores y por el simple hecho de yo querer jugar ahí, pues vaya, elegiría otra vez la Xbox One. Y también el factor que les dije, el factor clave. Cuando yo compré la Xbox One, si hubiera comprado la PlayStation 4 y me hubiera salido mal, la tuviera aquí arrumbada. Y posiblemente yo hubiera comprado una Xbox One y no me hubieran regresado otra PlayStation 4. A eso me refiero. Y bueno, pues vaya, es un factor clave. Y también otro factor es que Gears of War sigue siendo exclusivo. O sea, no lo tiene PlayStation 4, espero, y no lo vendan como Minecraft. Espero y me escuchen y no lo vendan como Minecraft. En serio, eso me cagó. Pero bueno, simplemente eso. Esos son mis tres factores por los cuales yo volvería a elegir Xbox One. Mi saga favorita está ahí, están mis amigos y vaya, mayor seguridad al momento de la compra. Los otros factores, pues vaya, son muy buenos, pero en sí, a mí me valen. Yo tomo esos tres. Y bueno, sin más que decir, este fue un video. Dale like y suscríbete si te gustó y eres nuevo. Yo soy el dios de esta basura y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia. Hipócritas, no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos. ¡Gracias!